Con el momento de acabar con las dudas y las interrogantes, el momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja, Erasmo y la Chocolata presentan... ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el Chocolatazo a Guatemala y tenemos a Alexander. Alexander, le vamos a hacer el Chocolatazo a tu novia, Oti. Ella está en Guatemala. ¿Tú también eres de Guatemala? Ya, yo soy de Guatemala, sí. Tú ya la conoces en persona. La última vez que la viste en persona fue hace 15 años. Sí, hace 15 años que yo me vine para acá y nos volvemos a reencontrar en el Facebook. Y pues empezamos a mensajear y pues desde ese tiempo ya llevamos casi como año y medio hablando y pues diciendo unas cosas. Y ella me dice que me ama y que quiere estar conmigo y yo quiero saber si eso es cierto. Ella te dice eso, ¿pero tú la amas a ella? Yo sí, yo a ella sí. Desde que fue mi primer novia y en la escuela y cuando estábamos chiquitos y la quiero mucho. Pero, o sea, no estoy muy así como que tan seguro, ¿no? Como para irme o traérmela para acá, pero necesito estar bien seguro. Alexander, hay un rumor de que tu novia Oti anda con un tal Selvin. Exacto. Alexander, te dijeron que tu novia Oti anda con otro que se llama Selvin. Esto te lo dijo una de tus exes. Pues dice que la vio y que yo le dije, pues mándame fotos, quiero ver. Y pues, pero no, nunca me manda nada, nomás son decirles, nomás. O sea, tu ex te dijo, aquí anda tu novia con otro. Ajá, ella me dijo. Y ese Selvin era mi amigo también en la escuela y él estuvo enamorado de ella. Y pues ahí por eso yo me entra como así como me entra curiosidad, porque sin duda. Puede ser de que tu ex está celosa de que tú andas con Oti. Exacto, pues también, pues también porque ella también ha querido siempre que cuando yo me vaya es de que la busque. Y pues a mí se me hace que nomás me está calentando la cabeza para que yo la deje a ella. A ver, pero acá entre nos, esto quiere decir que tú estás en contacto con tu ex y que tú hablas con tu ex. Exacto, ¿para qué vamos a mentir? Ella me textea y me habla. Oh no. ¿Y también tu ex te dice que te quiere, que te ama? Uh, también me dice que me quiere, que desde que yo me vine no me he olvidado y que pues que siempre piensa en mí. Y por su trate, no sé ni qué hacer. Igual, si no salen las cosas bien con Oti, pues tú te puedes regresar con tu ex. Exacto, yo por eso no quiero, no quiero ni tampoco ni correr a una ni a otra, porque pues o sea, si no me sale bien con una, pues ya entonces ya está la otra. ¿Tu ex tiene la misma edad que tu novia, Oti? No, está más chiquita. ¿Cuántos años? Ella tiene, tiene 25 años. Tu novia se llama Oti, ¿cómo se llama ella, tu ex? Se llama Merli. O sea que Merli, tu ex, quiere que te vaya mal con Oti para ella estar contigo. Exacto. Pues vamos a ver si dice la verdad Merli, tu ex, y si Oti le manda los chocolates al tal Selvin o a ti, ¿no? Al tal Selvin, ok. Primo, si te falla la Oti, ahí tienes a la Merli. Pues ya es mi modo ahorita, pues ahorita me desengaño de una vez. Y también le hacemos un chocolatazo a Merli para asegurar bien. Sí, pues de una vez, también se le marca también. Bueno, ahí se está marcando, le va a llamar el lobo a tu novia Oti, no haga ruido. ¿Aló? Aló, con la señorita Oti, por favor. Sí. Hola Oti, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Bueno, te llamo de una compañía de chocolates y tenemos una promoción, ¿te la puedo decir rapidito? Sí. Gracias Oti, pues mira, le mandamos chocolates en forma de corazón a alguien especial que tú tengas, es solo una promoción, es para darlos a conocer, no sé si tienes a alguien especial, nosotros se los enviamos. Gracias. Totalmente gratis Oti, vienen en forma de corazón, llegan de dos a tres días y pues eso es todo. Todo, sí. Así es Oti, ¿tienes a alguien a quien se los enviemos? Sí, los mandan a cualquier lado. Sí, a cualquier lugar, no sé si tengas esposo, algún amigo especial, novio, algo por ahí. ¿Novio? Ah, tú tienes novio, ¿te gustaría que se los enviemos a tu novio? Ajá. Ajá, perfecto, ¿y él dónde se encuentra? ¿Dónde está en Estados Unidos? En Estados Unidos, ¿y por qué te ríes? No sé, por nada. Por nada, tienes una risa muy bonita. Así es, entonces él está en Estados Unidos, pero ¿no tienes a nadie como en México o Centroamérica o algo así? No, está allá. Él está allá, entonces ¿qué es de ti? Novio. Ah, es tu novio. Oye, pues qué lástima que no podamos enviar a Estados Unidos, solo en México o Centroamérica. Entonces no. Entonces no. Sí, sí, sí. Oye, hermosa, ¿y a ti te gustan los chocolates? Sí. Sí, te gustan. Mira, solo porque tienes esa voz tan bonita y esa risa tan bonita, yo te los enviaría. ¿Te los comerías o los tirarías? Ah, me los comería. Oh, no. Pues te los quiero mandar y no me importa que tengas novio en Estados Unidos. ¿Oh, sí? La verdad no me importa y me caíste muy bien. Además, me imagino no se tiene que dar cuenta, ¿o sí? No se va a enterar. Oh, no. Perfecto, entonces los chocolates van a ser para ti, mi amor, y te los voy a mandar en forma de corazón. Ah, bueno. Te van a gustar mucho, están muy ricos. ¿Van a estar mandándolos entonces? Claro que sí, en forma de corazón, están muy ricos. Si los quieres, ¿no? Pues por eso estoy preguntando. Van con mucho gusto. Ah, bueno. También tú me los puedes mandar a mí. Ah, sí, pero lo conozco. Eso es verdad. Bueno, ni yo a ti, ¿eh? Solo sé que tienes una voz muy bonita y te ríes muy bonito, pero no sé cuántos años tienes. Me acabo de cumplir 30. ¿20? 30, no 20. Ya te estaba quitando 10. Sí. Perfecto que tengas 30, yo tengo 32. Bravo. Veo que te llamas Otilia, ¿cómo te gusta que te digan? Oti. ¿Oti? Ajá. Muy bonito, imagínate cuando te lleguen los chocolates de mi parte para Oti con mucho cariño. No, es usted que nos está mandando en la empresa, ¿no? No, estos van de mi parte, están más ricos, solo para ti. Ah, bueno. Sí, entonces me dijiste que si te mando los chocolates no se va a enterar el novio. Ajá. Me imagino que tu relación con el de Estados Unidos no es muy seria, ¿o sí? No, no. Oh, no. Muy bien, ¿y yo te caí mal? No. Muy bien, oye, primera vez que hablo con una chica de Guatemala. Ah, no. No. Pues ya lo hizo. ¿No te molestaría si te llamo y nos empezamos a conocer? No, no. Pero si ya empezamos a hablar más seguido vas a tener que dejar a tu novio, ¿no? Sí, sí. Oye, yo también tengo novia, pero igual puedo dejar de hablar con ella por ti. Oh, sí. Sí tengo, ¿cómo ves? Oh, muchas gracias. Saludarme, pues, bye. No, Oti, no te creas, mira, no me cuelgues. Este, ¿tú conoces a Alexander? No, lo conozco. Sé que sí lo conoces y es tu novio. Alexander, entonces, ¿le mando los chocolates a ella? Que te queden a ti para la puchica, hombre. Ya lo escuchaste. Entonces, Oti, ¿le mando los chocolates a él o me los dejo para mí? ¿Me los mandas tú? Que le queden a ustedes. Gracias, ¿sí? Y con que no me voy a enterar yo de los chocolates, ¿no? Oh, no. No, sí, ahí está saludo con la ceja. ¿Eh? Yo estuve escuchando toda la plática. ¿Para Oti? Ay, sí, ¿cómo que no me voy a enterar yo de los que le bajamos, que te mando los chocolates en el garbazo? Ya, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo que ya? ¿Por qué le dijiste que no se entere él? Yo no dije que no se entere él. Ah, sí, le dijiste. Él te dijo, no se va a enterar, ¿verdad? Sí, pues, no, no se va a enterar. ¿Cómo entiendes? Tú le hubieras dicho que no. Yo escuché cuando dijo que no me enterara yo y te iba a aceptar los chocolates. Ah, sí, mi amor. Sí. ¿Eh? Si no le vas a dar el número, mi amor. ¿No le vas a dar tu whatsapp? No. ¿Para qué? No. Oye, Alexander, si escuchaste todo. Ya te estoy escuchando como que estás hablando como si nada. O sea, que si ya está todo bien con Oti, ¿ya no le hacemos el chocolatazo a tu ex, a Merli? Ya no, ya no, choco. Merli, tu ex, te dijo de que Oti andaba con Melvin. Ajá. Merli, tu ex, ¿tienes celos de Oti? Sí, fueron celos nomás. Oti, a tu novio le dijeron que tú andas con Selvin. Ah, sí, es que ella no dijo eso, si no te fue él. Fue ella la que me dijo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuándo? Ya hace tiempo. Ya hace tiempo. Sí. ¿Qué es todo esto, Alex? Que son mentiras, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué es todo este interrogatorio y todo esto? Nada, pues nomás quería dar la duda. Entonces, Alexander, ¿Oti tiene otro o no? Son mentiras, ¿verdad, cosita? Son mentiras, mi amor. Ya, sí. Ok, cosita. Ya estuvo. Ya supe que sí. ¿Algo es? Me quedo con ella, choco. ¿No te vas a quedar con Merli, primo? No, que se vaya la chingada. Oye, choco, ¿pero qué no acabamos de escuchar que esta mujer hablaba con el lobo como si no tuviera novio? Doggy, tú cállate. ¿No ves que ellos están siendo felices? ¿Qué es lo que te decía tu ex de Oti? Oh, pues que cuando yo llegara allá, pues que ella iba a estar ahí en mi exposición. ¿Qué piensas, Oti, de que a tu novio le diga a otra chica, aquí estoy para cuando gustes? ¿Qué es él el que decide? Tú sabes, va, mi amor, eso ya te lo he contado, ¿o no? ¿Qué hartó mi a ella? ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes eso o no? Yo te he contado, cosita. Yo te quiero a ti. Yo también, amor. Ok. Thank you, choco, por esto. Gracias, choco. Esto fue El Chocolatazo. Y tú te vas a...